El diario The New York Times ha accedido a las declaraciones de impuestos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de las dos últimas décadas, y ha revelado deudas que ya han vencido y tenían un valor de cientos de millones de dólares. Desde su campaña electoral de 2016, Trump se ha negado a publicar sus declaraciones de impuestos, algo que han hecho todos sus antecesores a lo largo de la historia. El New York Times reveló que Trump pagó solo 750 dólares en impuestos federales en 2016 cuando ganó las elecciones. En su primer año, la Casa Blanca desembolsó la misma cantidad de 750 dólares, que es muy pequeña comparada con la fortuna que se cree que ha amasado en sus negocios inmobiliarios. El mandatario supuestamente tampoco ha pagado ningún tipo de impuestos por ingresos en 10 de los últimos 15 años, debido a que informó al Servicio de Recaudación de Impuestos, la Hacienda de Estados Unidos, de que había perdido mucho del dinero que había ingresado. Actualmente, según el diario, las finanzas de Trump están bajo presión debido a que pesan sobre él cientos de millones de dólares de deuda que han vencido, y que él había garantizado que pagaría personalmente. El presidente también tendría pendiente desde hace una década una batalla con Hacienda, que ha cuestionado la legitimidad de un reembolso de 72,9 millones de dólares que Trump reclamó y recibió de esta institución después de haber declarado enormes pérdidas, un fallo adverso que ese litigio podría costarle más de 100 millones de dólares, según The New York Times. En respuesta a una rueda de prensa, la Casa Blanca Trump afirmó que la información son noticias falsas y arremetió contra el diario por escribir artículos negativos sobre él.